No es menor lo que ocurrió el día de ayer y a lo que nos debe llevar es un análisis profundo de lo que fue ese periodo, la degradación a la cual se llegó. A partir de 2018 el país cambió por voluntad del pueblo y en el 2024 el pueblo nos dio su respaldo. Y pueden tener la certeza de que jamás va a haber una colusión o un acto de corrupción y que si llega a haberlo para eso está la Secretaría Anticorrupción, porque nosotros tenemos un mandato popular que es erradicar la corrupción y construir la paz de una manera muy distinta, atendiendo las causas y disminuyendo la impunidad. ¡Gracias!